Hola, buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos a los directos del textil, soy Analtemixa para los que no me conocéis y estoy aquí retransmitiendo desde España Hoy no me voy a enrollar mucho y voy a ir como más rápido, ya sabéis, buenas tardes a todo el mundo, ya veo que todo el mundo tiene por aquí la alarma conectada Ya sabéis que este directo formaba parte de un grupo, de una serie de directos que los titulamos los directos del textil Pues porque en el mes de julio me tocó a mí pilotar el reto de las chicas del Niu, de la tienda del Niu del Ar, ya lo sabéis Y entonces pues me puse a hacer directos de textil y en el último pues caí malita y por eso lo he propuesto Ya veis que mi voz, bueno, sigo un poco, bueno, un poco, bastante congestionada, espero que la voz me llegue Todo el directo, bueno, todo el directo y en agradecimiento porque fuisteis más de 200 participaciones las que hubo con el tema del textil Creé un grupo para todas las que habéis participado y en cuanto termine este directo me voy a ir al otro grupo privado Lo que es exclusivamente para todas las que participasteis, todas las que me apoyasteis Y voy a continuar allí con otras cositas distintas Así que eso, dicho todo esto, pues voy, bueno, voy a hablar mucho porque hablo mucho Pero no me quiero enrollar mucho y eso, y disculpad mi voz, supongo que me estáis escuchando bien Pero tengo, he bajado el tono pues porque todavía estoy un poco, pues eso, malita Voy a leeros a ver lo que me decís, si me veis, si me oís Bueno, bueno, buenas tardes a todas No empiezo a saludar a todo el mundo Que seguro que ya sabéis mi habilidad por dejarme a alguien Pero bueno, sí, estoy mejor, pero no estoy al 100%, o sea, esto me ha dejado, ha sido como, bueno, está siendo bastante largo El tema este, pero bueno, ya, quiero decir, pues ya iré, conforme van pasando las horas Pues ya iré respirando mejor y tendré mejor, mejor, mejor tono, mejor voz, no creo Bueno, así que, dicho todo esto, yo voy a empezar La camiseta, que ya me habéis preguntado, pues bueno, ya os la enseño Yo creo que lo único, ya veis que es súper sencillo, ahora os lo explico Yo creo que lo que para mí me han servido, ya sabéis que todos los que enseñamos O sea, todos somos los primeros que aprendemos, eso está claro Todo el mundo que se dedica a enseñar, se dedica a aprender Y entre todas hemos aprendido, yo pienso, este mes de julio, muchísimo Y yo, entre otras cosas, es que como soy, ya lo sabéis que soy de naturaleza presumida Bueno, es cierto, no me decís nada de mi anillo He hecho otra serie, ya sabéis que esto forma parte de un curso de online Y con ese, bueno, un molde que me regalaron cuando fui a la formación del Niu, de los de Smartha Pues bueno, esto ya lo enseñaré, pero bueno, lo que voy a que me enrollo mucho, ya lo sabéis Pues yo lo que he hecho este mes es, con cosas que las tenía desconjuntadas Pues hacerme a conjunto Acordaros, pues tenía un pantalón naranja, pues me hice una camiseta naranja Tenía este pantalón azulón, que es muy viejo, pero que está, quiere decir que lo tengo de plena actualidad Es un palazo azulón, pues quería una camiseta, pues ya lo veis, que es una camiseta muy cutre Como más básico para romper, porque es un poco formal el pantalón Pues nada, le puse aquí todo lo que es con la, a ver que os la enseño Con la glitter, le puse, ya sabéis que en Testil trabajamos mucho con el carrocero Con la cinta de carrocero, bueno, con el señor carrocero, no sé si alguien trabajará o no Me refería a la cinta de carrocero Le puse una base de glitter, todas, o sea, de las glitter textiles, todo en azul, tapándolo Y puse con el craquelado Luego haremos craquelado, yo os enseñaré mis conclusiones Porque ya sabéis que lo que más me gusta a mí en mis directos es deciros cómo no la debéis de fastidiar Que para eso ya la fastidio yo Y ya veis, es una camiseta, ahora os leo, muy sencilla Pero pues eso, no tenía una, bueno, que quería hacerme algo Y yo creo que es que todas hemos hecho lo mismo O sea, estás muy guapa, súper conjuntada Si es que soy así ya desde pequeña, de ir conjuntada Sí, estoy mejorando, sí, sí, pero me está costando, me está costando, chicas, gracias Vale, bueno, entonces, dicho esto, la camiseta ya veis que es una chorrada Luego voy a empezar por las zapatillas que os enseñé, lo que he hecho Y luego me pasaré al craquelador de textil Y os contaré al menos lo que, como a mí, me ha funcionado Quiero decir, recordad que aquí nadie da verdades absolutas Y quien las dé, pues bueno, yo no me las creo Cada uno cuenta las cosas que a ella, pues, le parecen de una manera o de otra Y lo que quiero decir es que sean verdades absolutas Yo os diré lo que a mí me pasa con el craquelador Y cada uno, pues, sacará sus propias, sus propias conclusiones Vale, entonces, voy a empezar Me voy a poner el delantal Luego en el grupo privado Os lo digo para daros envidia Este delantal que siempre os ha encantado Que con los papeles de prima Pues vamos a hacer papeles de prima Vale, os voy a dar el truque definitivo Cómo pegar este papel de prima Porque es durillo y sobre y es duro Y os voy a decir Os voy a dar el truco para que no se os mueva Los papeles estos tisús, vale Pero eso va a ser solamente para las que me acompañaron Voy a ser un poco mala Digo, yo también desde pequeña Todo conjuntado Luego en el grupo privado Recordarme lo de conjuntado Que aquí me da vergüenza decirlo Que en el grupo privado estamos más en casa Os contaré lo de ir conjuntada Yo desde pequeña, pero desde así O sea, he mido un 80, ¿eh? Pero desde así Muy fuerte A lo que voy, que me enrollo Tenía estas chancletas Están lavadas, ¿vale? Está lavado todo No pasará porque lo toquese alguna aprensiva por aquí Entonces, pues eso Estas tenían Estas tienen una Pues como una pegatina Que se me ha quedado Pues de horror Entonces Sobre esto Ahora me vais a ver cómo lo he hecho He pegado un cacho Ahora me voy a dar la vuelta A lo de la muñeca Así ya lo he contado La anécdota de cuando era pequeña Ah, vale No tengo vergüenza Voy contando Voy contando toda mi vida A todo el mundo Es que hablo mucho Entonces Lo que os decía Esta chancleta Que la tenía así Horrorosa Pues me la he hecho Así Y ahora me voy a bajar Yo os enseño Cómo la he hecho Y así Pues mira Es que las Además las chancletas estas Que es que eran muy fuertes Y eran Eran buenicas Que no Que las llevo Que las llevo Maústico Y como las tenía tan viejas Que me da un poco de vergüenza Pues me las he Me voy a dar la vuelta Y ya veréis Que sencillito Que es A ver Que chula El delantal Yo tengo A ver Vale Venga Me doy la vuelta A ver si no A ver si no la lío A ver Parece que estoy Voy a quitar el cable Supongo que tengo Batería suficiente Vale Yo creo que ahí estoy A ver Me voy a retirar más para ahí Para poder trabajar más cómoda A ver si lo bajo un poquito Pero bueno Yo creo que aquí estoy bien Un poco más para ahí Para trabajar yo más cómoda A ver Yo creo que hago así A ver si me estáis viendo bien No ha pasado nada Vale Entonces ¿Qué es lo que he hecho? Yo empiezo ¿Eh chicas? Esperadme Voy a poner los materiales Aquí Voy a retirar un poco Esto Vale Yo he cogido Una tela de algodón Pues lo que hemos hablado Durante todos estos directos Sábanas viejas De las madres Que tengáis Porque más de una Y más de dos Tendrá Sábanas de las madres Sábanas de las madres Que no utilizáis Esto era de una falda ¿Vale? Una falda que no Que no me ponía Y eso Y es de Pues eso De un trozo De falda Que la he empleado Para esto Os lo enseño Aunque yo lo tengo hecho He cogido Lo que era La pegatina Esta que me ha venido De coña ¿Vale? Y la he marcado Si vosotras Por lo que sea Tenéis unas chancletas Y no tenéis El desplegable este Como lo tengo yo Pues bueno Pues cogéis Con un papel Os intentáis Pues eso Hacer la plantilla Lo más exacta Posible A vuestra Chancleta Y ya está Yo como lo tenía Así Pues Qué decir Fácil ¿No? Facilísimo Y luego he recortado Como yo os digo Pues eso Me gusta ser sincera Estas tijeras Que me regaló Monse Son la leche También es verdad Que yo de tijeras Pues no andaba muy sobrada Ya sabéis Como son Las habéis visto En todos mis directos Como estaban mis tijeras ¿Qué pasa? Que claro Yo estoy cortando Tela con esto Y estoy flipando De estas tijeras Prometo Monse Guardarlas Y solamente utilizarlas En los directos Para que no se me ensucien Ni fastidie La Fastidie la hoja Ojo Está corta O sea La hoja corta Entonces eso Estas tijeras Totalmente Recomendables Si queréis invertir Un poquito De dinero Es una pasada Pero Todas las que seáis Scraperas Pues tendréis Doscientas tijeras De doscientas maneras Y no necesitaréis Que no necesitaréis Yo lo tengo ya hecho Por una cuestión Del color Pero os lo hago En un momento Que es así también Como hice Lo del maniquí He cogido Estos dos tonos De flúor En otro post Pues me encantaron Los colores De flúor Y tengo algún trabajito Bueno Es que las bolsas Esas que hice De colores flúor Con mandalas Y tal Pues eso Eran un detallito Para regalar Y ya no las tengo En mi poder Para enseñaroslo Pero los colores Estos flúor Me maravillan Y en particular Este tono coral Tan bonito Que es uno De mis colores Preferidos Se obtiene Mezclando El fucsia Con el naranja ¿Vale? O sea Mezclando los dos Ahí va Que no lo puedo No me fastidies No lo puedo abrir A ver Entonces Esto es Súper sencillo Bueno Es que a mí Estos dos colores Es que Me parecen Me parecen Lo más O sea Son Pues son Mis preferidos Después del marrón Vienen estos Aquí Me he echado Me coge la botellita Hola Monse Hola Cris Aquí estamos Con la gargantita Pero aquí Dándolo todo Vale Los he mezclado En un esto De agua Está metido El cacho Este Recordad Que son Pinturas Textiles Y ya está Entonces Ponéis El color Que os dé la gana La mezcla Que os dé la gana Y ya está Y como queráis ¿Vale? Entonces Está metido Así No me quiero No me quiero Manchar Mucho Y así Hice Esta técnica Para sacar La pala ¿Vale? Lo que es la pala Sin más Ya veis que Es una Tontería Que no lleva Absolutamente Nada Una vez Que la tenéis Le puse Como ya sabéis Que soy muy Ay, yo ahora No me lo he dejado Este ahora Tengo que buscar Me cogí El estencil Este de Animal Print Ay, ay, ay Que tengo aquí Una montonera De donde lo tengo Disculpadme Que no lo tenía Preparado Delante Ay, que no puedo Andar muy lejos Aquí Vale Ah, no, perdón Me he saltado un paso Lo he encontrado El estencil De Animal De Animal Print Hoy si voy un poquito Más lenta Y un poco más Esto Pues eso Disculpadme Porque sigo Bastante cansadita Entonces Primero Le di Una capa De De la glitter Esta que yo tenía ¿Por qué le di Primero la capa De glitter Y luego puse El estencil Porque a mí Me apetecía Que el fondo Quedara con brillantina Y el estencil Que me quedara mate Que a vosotras Lo queréis Todo incluido El estencil Con la brillantina Pues lo dais Al final Yo lo he dado Al principio Por ese motivo Para que se me quedara El estampado Del Animal Print En negro En mate Sin brillantina Por eso A todo esto Le di La La glitter Que bueno Simplemente Es ponerla Y ya está Ya sabéis que esto es Como Esta pasta De Cadence En concreto Es como si Le metierais Una purpurina Encima de una tela Es decir No va a coger Lo que tengáis Abajo Prácticamente Nada de color Solamente Se os va A quedar Adherido Lo que es El colorcito De la brillantina La brillantina Sería como Echar Algo Opaco ¿Vale? Un medium Transparente Y ponerle brillantina Pero claro A ver que tengo algo sucio Por ahí Pero esto es Específico Para textil Todos los productos Que estoy utilizando Son para textil Ya sabéis Que en el grupo privado Que lo he hecho En agradecimiento A toda gente Que me ha apoyado Ahí Monse Nos ha dado Una masterclass De cómo utilizar Los productos textiles Para otras cosas Pero yo en principio A ver me voy a bajar Un poquito más Estoy utilizando Todo 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 Textil Nada Ana No te preocupes ¿Vale? Tranquilas Buenas tardes A todas las que os vais Incorporando Muchísimas gracias Por estar ahí Buenas tardes A todo el mundo Ya os veo Mila También al lado Del charco Así que genial Bueno Como lo de siempre Es un directo Y no tengo tiempo Ahora Pondría Esto Bueno Voy a sacarlo Un poquillo Pero ya sabéis Que yo tengo Inadversión A Secar El textil No No lo veo yo De secar El textil Pero bueno Con secador Quiero decir Pero bueno Lo voy a secar Un poquillo Y continúo Continúo Repto Mirad Voy a hacer una cosa Lo voy a dejar Por secado natural Y voy a ir A la alpargata Así Voy más rápida Y no utilizo Voy a ir alternando Los dos Porque en definitiva Esto La alpargata Esta Que he hecho Vale Que también Pues eso Es muy muy Sencillita Aquí me he puesto Cinta de carrocero Por no mancharla Aquí lleva Esta misma glitter La he puesto En lo que es Todo Esto no sé Cómo sería No se llamaría La pala ¿No? Entonces Repito Voy a ir alternando Muchas gracias Muchas gracias A todo el mundo Que os vais conectando Un jueves de verano Que la mitad De vosotras Estáis de vacaciones Supongo que muchas Estáis en la playa O por ahí Sirven también Las híbridas Para textil ¿No? Es que esto Esto de tener Un montón De pinturas Sí Servirían Las Las híbridas Porque son Multisuperficie Y por eso Monse nos hizo Una masterclass Y esperad que ponga Cinta carrocero Para luego Utilizar Las textiles Sí Claro Es que tener Mucho Si tenemos Mucho de todo Lo entiendo Pero bueno Si te gusta El textil A mí es que Me encanta El textil Entonces Pues eso Somos caprichosillas Y tenemos De todo Recordad Que Eso Si os vais A animar Con el textil Os compráis Cinta de carrocero Pues lo típico De hacer las bolsas De tiras Y todo esto De distintos De distintos Tamaños ¿Vale chicas? Para que estéis Cómodas Trabajando Y así Tapéis Y no No manchéis La superficie Súper cómodo Hacerlo así Bueno Hay gente Que es muy Limpia Trabajando Y tal cual Yo como soy Un poco Guarreta Pues me lo tengo Que poner Así que Os estoy leyendo El textil Engancha No había hecho Nunca Es una De las Es una De las Cosas Que más Me ha gustado Gente Que no había Cogido Nunca Jamás El textil Y se ha Puesto A tunearse Todas las Cosas Y Está también Muy mágico Porque La ropa No sé Luego la llevas Son agustico Así que Si El textil Engancha Y lo tengo Muy claro Y el textil Es para el verano A mí El resto del año Ya me da más pereza Sacarlo Ya os he contado Que yo tengo Una caja Con todos los productos Textiles Y así Pues cuando Esto cojo Y lo saco A ver Qué más me decís Que Mila decía Si hay que tener Como tener más tiempo Para hacer todo Si Lo del tiempo Sería importante A ver Mi hijo dice Que mi casa Parece la casa De los cojines Que engancha Hombre Si Es que a cada una Nos ha dado Por una cosa A una nos ha dado Por hacer camisetas A otra Por hacer cojines Y en cualquier caso Pues podrían ser Regalos muy muy monos Así que Que esto Bueno Continúo Con el glitter Pues lo que os estaba diciendo Tengo un poco sucio Queda Una Queda una Una capita De brillantina Vale Y es especial Para textil Recordad Que este año En Cadence Han sacado El producto Este que tenéis En otro En otro directo Uno que Me lo probé yo Conmigo misma El Aquablock Que es ese producto Que impermeabilizaría Por lo tanto Si por ejemplo Estas tapas Las Pues eso Las cuñas Que claro Pues es algo Pues eso Delicado ¿No? Porque pues están hechas De esparto Desconozco Mila En el resto De En los países De Bueno Latinoamérica O Centroamérica Ahí tenéis también Cosas de estas De espartos Que aquí son tradicionales Porque venían De trajes regionales ¿Vale? Pues las alpargatas Por ejemplo De De los baturros De traje regional De Aragón Pues tiene este tipo Este tipo De alpargatas Y me consta Que en muchas comunidades Autónomas Y luego las han hecho Fashions Porque yo tengo Otras ideales De la muerte Y esto Entonces son un poco Delicadas Entonces si queréis Lo que os decía Con el producto este Que tenéis otro Directo Y que desconozco Si hay de otras marcas Pero claro Yo estoy aquí Con Cadence Este Lo impermeable Imperme Vial Que se me traba La lengua chicas Lo imperme Vial Pues no lo voy a poder decir Bueno ya me habéis entendido Lo que quería decir Y Pues eso Impermeable Pues Impermeabilizar Y os dejaría Una superficie Pues que el agua No entraría Por lo tanto Luego para limpiarlo Con un trápico Y ya está ¿Vale? Yo he puesto Esta glitter Aquí Y aquí Las he puesto Doradas A juego De este Mandala Y con el dorado He utilizado Esta Estadora Textil Y nada Simplemente Le he dado Por esto Y ya está Voy a ir Limpiando pinceles Ah vale En Perú También tenéis Ah bueno Es verdad Que vosotros Tenéis un frío Que te mueres Sí Sí Pues Mila Esto Ya te esperas Para tu verano Para cuando Nosotros estemos En invierno Y las sacas Yo no dejo El textil Todo el año Bueno Tengo que deciros Que ayer En el grupo Privado Sonia Nos hizo Una masterclass De Bueno Dibujar Por decirlo De alguna manera En textil En textil Cuando no sabes Alpargatas Y luego Alpargatas Y luego se pusieron De moda Pues eso Alpargatas Muy sofisticadas Y muy fashion Y yo que sé Yo recuerdo De pequeña En mi pueblo Pues muchas mujeres Cosían alpargatas Eso que hacían Las amas de casa Se lo llevaban Para sacarse Un dinerillo extra Y cosían alpargatas O sea que las que somos De pueblo Yo creo que esto Lo hemos visto Todas Y yo tengo O sea tengo estas Y tengo dos más Un poco Ya os digo Más sofisticadas Pero bueno Las que somos de pueblo Eso lo hemos visto Todas A ver Que me decís Que voy pintando Sí Vale Entonces Ya veis Que esto Simplemente Así Con el doradito Y esto Y ahora os voy a explicar Cómo he hecho Mientras se seca Para si no No utilizo Secadores Voy a haceros La mandala Bueno Esperad Que lo voy a dejar aquí Para que lo veáis Ya veréis Que sencillito Y que chulo Esto de la mandala Esta técnica Se la he visto A Ana de Forcar Chile A quien tiene La representación En todo el Chile De la marca Canes Que es muy Muy amiga De nuestra jefa De Monse Y la verdad Es que la sigo Porque El textil Tiene alguna Durante el mes de julio Se ha ido enlazando Textiles Clases Que ella ha dado O sea Públicas Para acceso Para todo el mundo Que no eran de pago De textil Vale Y bueno Me gusta mucho Que me trabaja Esta señora El textil Y una de las técnicas Que ya había hecho No sobre textil Sino para otro tipo De superficies Y yo lo he adaptado Aquí al textil Era Con Pasta Flexible Vale Con cualquier tipo De pasta Flexible Que tengáis Porque esta no es Específica De textil Pero como su nombre Indica Al ser flexible Pues claro Lo que necesitamos Siempre En Todos los productos Textiles Claro Están preparados Y formulados Para que sean Flexibles Entonces Este Repito No es un Producto Textil Es una Pues eso Una pasta Textil O sea Perdón Una pasta Una Pues eso Una pasta Flexible Con Por ejemplo Los moldes De Cristina Mendizaba Y todo esto Pues muchos moldes Los hacemos Poniéndoles una capa De De esta pasta Para que el molde Se quede Flexible Y lo puedas Por ejemplo Adaptar A una botella Esta técnica Repito Se la he visto A esa señora Seguro Que hay 200.000 personas Cuando yo menciono a alguien No quiero excluir a nadie más Que no lo sé ¿Vale? Que no sé quién la hace Y quién no Yo claro Yo hablo De las personas A las que yo sigo Esto es papel de arroz Igual que tenemos Los Disculpadme Que tengo que beber ¿Vale? Que tengo la garganta hecha a polvo Disculpadme No os preocupéis A las que lleguéis Tarde Que vamos a estar aquí Tranquilamente Continúo Sobre papel de arroz blanco ¿Vale? Esta O sea Es papel de arroz Que pues lo mismo Lo venden en el New Y con estos papeles De arroz blanco También podremos Hacer nuestras Nuestras propias Pues eso Adaptaciones De papel Que nos apetezca A ver Ay Ay Si he cogido otra pasta Ay Esta no era Esta que os he dicho No es esta Era esta La pasta Metálica Flexible Esta es la que La que he utilizado Que ya lo tengo Hecho ¿Vale? Por no entretenerme He cogido Un cacho De papel de arroz Y con esta pasta No con la que os he enseñado Antes ¿Vale? Pasta flexible Le he dado Con la espátula Y por no entretenerme Más Y ha salido Esto Que he recortado Por los mandalas Esta también Lo cogí La última vez Que estuve en el New Vienen genial Porque los mandalas Podéis utilizar Y claro No veáis esto Como un conjunto O sea Como un todo Podéis ir cogiendo Cachitos Del mandala ¿Vale? Este Lo he utilizado Justo Para la alpargata Yo les explico Como Como explica ella Como se hace Y este más grande Seguramente Va a ir para Una botilla De cristal ¿Vale? Tenía esta botilla Aquí Repito No es específico De La pasta La pasta esta No es específica De De textil Pero Va muy bien ¿Vale? Este lo recortaré más Lo dejaré más cortito Y creo que voy a hacer Que voy a hacer algo Voy a ponerla en esta botella Seguramente ¿Vale? Pero bueno Ahora no toca Ahora no toca esto Y A ver Esperad Porque Ahora la tengo aquí Esta señora Lo que Lo que siempre Explica Es que Cuando Se hace Cuando Se va a pegar El papel De arroz El truco Que ella da Siempre Es que Se pegue Mojado ¿Vale? Tengo aquí un pulverizador Que se pegue Mojado Para que quede Ay perdonad Que he movido esto Para que quede esto Transparente ¿Vale? Entonces Sería Voy a retirar esto Para no cargármelo Si tenéis dudas Me vais diciendo ¿Vale? Que como yo voy Y un poquito Más lenta Espero que me esté Expresando bien Y que os lo esté Explicando Todo Todo bien Pero podría ser Que no ¿Me entendéis Chicas? No paro De entrar y salir A ver Esperad Que no os estoy viendo Vale Aquí esto tendría Que estar seco Bueno No lo está Es directo Pues es lo que hay Dar Una capa Muy Muy generosa Del decoupage ¿Vale? Del decoupage De cadens Que bueno Es que sois seguidoras De este canal Pues todas lo tenéis O sea Anda poco Y pegarlo Y pegarlo Entonces esto A ver Que hay algo Por ahí De Bueno Tiene algo De color De otra cosa Pegarlo bien Por arriba Y por abajo Y ya está Y cuando esté Seco ¿Vale? Chica Lo voy a dejar Así Yo espero Que aunque esté Pues eso Todo sin Sin secarse bien Y todo eso Yo creo que no habrá Ningún problema Cuando esté seco Ya veis Que No se ve El blanco Bueno Aquí se ve Algo Pero porque Lo habré puesto mal ¿Vale? No se ve El blanco Del papel de arroz Sino Que se está viendo La superficie De abajo Con la cola normal No la de textil Si yo le he puesto Con la cola Con la cola normal No he puesto La de decoupage Textil Pero bueno La que tengáis Para que sea Un poco más Impermeable Pues Sí O sea Quiero decir La diferencia Esperad A ver Que la tendré Yo por aquí La cola de decoupage Textil A ver La tengo Dejarme La voy a buscar Evidentemente Ahora No la veré La tendré Delante de mis narices Sí Bueno Por supuesto Ahora no No la voy a ver ¿Vale? La diferencia Entre el decoupage Normal Y el decoupage Que es específico De textil Que creo que lo tendré En mi mesa De trabajo Si os gusta Esperad Que lo voy a acercar Mientras os cuento Una cosita Del decoupage Textil ¿Os gusta? ¿Cómo queda el efecto? ¿Os había Pensado que así Cuando os lo enseñé? ¿O Os he conseguido Sorprender? Esperad que estoy buscando Aquí lo tengo Esperad que lo voy a girar Esta ¿Habíais pensado Que era así El efecto este De ponerlo De ponerlo? A ver Ya me contáis Esperad Este no lo quiero girar Porque si lo giro Cuando se seca Luego es complicado Manejar este bote Entonces este bote Siempre lo tengo Como muy recto Porque en el momento Que se adhiere El producto Al ser Pues eso Un producto de decoupage Aquí al borde Pues algunas veces Me resulta complicado Complicado Abrir el bote Que por cierto Ay no lo pensaba Es genial Esto para que os ríais Me he tenido que comprar Una Una llave grifa Para los botes Cuando no los puedo abrir Me he comprado esto Y esto es el invento Del siglo Chicas Esto es una pasada Para abrir todos los botes Ya sabéis Que yo soy bruta Que yo entiendo Que Pero bueno Soy bruta Si soy bruta Pero Me he comprado Una llave Para abrir los botes Bueno Que me voy De un lado para otro Que me alegro Que pues eso Que no supierais Que era esto Pues porque Los directos Es complicado Susprender O sea Sorprender a la gente Y me alegro De que Pues que os haya sorprendido Con esta técnica Pensaba que un stencil Es que Isabel Poner aquí un stencil Es bastante complicado A mi los stencil Tampoco se me da muy bien Entonces me parece Fabuloso El tema Del papel de arroz blanco Con vuestros stencils Favoritos Para ponerlo Con superficies Pues eso Que requieren Un poquito más De adaptación Pues os he enseñado La botella Que se me ha ocurrido Sobre la marcha Pues eso Aquí Y al ser todo Tan flexible Pues claro Esta ya está seca Esta no la puedo hacer Pues claro Pues eso Es que no le va a pasar nada ¿Vale? Y si queréis Más Más protección Pues el aquablock ¿Vale? Genial Humedecer el papel De arroz Y así Lo de humedecer El papel de arroz Para que Se te vea El fondo Para que se quede El papel de arroz Translúcido Y entonces Puedes ver el fondo Patricia Porque si no Se vería blanco ¿Vale? Esto ya os digo Esto lo hace La moza esta De folcar Chile Y ya lo ha hecho Y yo siempre Me lo quedaba Y nunca lo practicaba Y he dicho Mira Creo que En un estar Palgata Va a ser el momento Que voy a Utilizar esta técnica Que todavía No lo había utilizado También pensaba Que era stencil Tuco para libreta Ay vale Pues me alegro Que os haya Si calientas un poco El pote Con el secador Se abre Nana Sí, sí Carmen Se abren todos Pero los de la resina No Ya te lo puedo decir Porque el componente Ve que es el catalizador Se seca Y ya Te lo digo yo ¿Eh? Que eso Mejor los abre botes Que tienen varias medidas Que no, que no Que os repito Que yo he probado de todo He puesto hasta los botes En baño María He hecho de todo Y especialmente ¿Vale? Todo es de la llave grifa A lo mejor Para un bote De manualidades Es excesivo Pero las que maneja Y resina Que ya sabéis Que es mi Super Pues eso Nuevo Esto Las que maneja Y resina Pues eso El componente Ve del catalizador Aquello No hay manera De abrirlo Con nada Ni con secador Ni baño María Ni nada De nada Así que Claro Claro La resina No la he probado Claro Claro No Yo os digo ¿Cómo es esto? A grandes males Grandes remedios O algo así ¿No? Pues ala Me he echado ese pedazo De llave grifa Y ya está Bueno Que me voy de un lado Para que necesitamos Nuevas herramientas No Si no hacéis resina O vuestra resina Pues eso El componente Ve no si es Uy perdón No se endurece Por lo tanto Lo podéis abrir Pero de verdad Yo cuando compré La llave esta El otro día Flipé O sea Escornándome Porque abrir el bote Y hago ras Y se abre solo Y yo no me lo puedo creer Digo Llevo aquí toda la vida Dejándome las manos Con marcas Calentando Quemándome Y con una llave Se hace Mira que La resina Vale vale Pues yo ya lo digo Yo utilizo un compresor Delantes Alrededor del bote Y a la fuerza Si si Pero eso Si me quejo De la De la Esto De la 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 grifa Bueno que continúo Una cosa muy importante En cuanto Al decoupage Textil Y el decoupage Normal Que ya os digo Que no lo Giro Porque no se me Esto El decoupage Textil Se queda todo Como más blandito Y tiene un poquito Más de brillo Vale Y el decoupage Normal Se queda un poco Más rígido Y este en particular Como lo pone aquí Es mate Pues claro Pues queda más mate Un poco podría ser Esta la diferencia Entre una Y otra Vale De utilizar un decoupage De un tiro De otro Pero este decoupage Textil Funciona también Muy bien Chicas Y en cualquiera De los dos Al estarle dando Por encima Ya sabéis Que estos decoupage Decadence No solo sirven Para pegar Sino que también Luego van a proteger Entonces dándole Por abajo Y luego por arriba Se os va a quedar Todo como muy sellado Y muy durico Vale A ver Esperad lo que decís Que tengo que Yo he comprado A ver Yo utilizo a mi marido Sí Pero mi marido Tampoco Mi marido Tampoco Me abría Me compro La llave Grifa Ya os paso Luego pedirme Lo que os pase El enlace De amazon Para las que no Esto Vale Venga Esto de las alpargatas Ya está Si tenéis alguna duda Con el decoupage O con la técnica Que estoy haciendo Me volvéis a preguntar O os volvéis a ver El vídeo Continúo Con Con la chancleta Vale Había puesto La mezclilla De los colores Fluor A las que lleguéis tarde Pues se quedará Todo grabado Había puesto La mezclilla De los dos colores Fluor Sara que está por aquí Mira Sara A ti te va A encantar Dice Pero no se puede Lavar El que no se puede Lavar La alpargata No Pero si le echamos El aquablock Por encima Ya no se te va a ensuciar O sea A lo mejor No es que no se pueda lavar Pero ya nos ensuciamos Vale A ver Lo que os decía He echado Los dos colores De los colores Fluor Que me he enrollado Que he visto por ahí A Sara Ferrer Que Sara Ferrer Es la amada De los colores Fluor En España Para mi gusto He puesto La brillantina Con el glitter Ya veis que se queda Pues eso Un glitter Adherido El color Permanece Inalterable El que hayáis puesto Abajo Y ahora Pondría Este stencil No me voy a entretener Porque el tema De los stencil Recordad Que echamos El fijador De stencil No me voy a entretener A hacerlo Porque si que En el textil Bueno Lo de siempre O sea Desde mi punto de vista O sea Que cada uno Tiene su Sus cosicas Para hacer lo suyo Siempre Utilizar Un Pegar Adherir siempre Stencil Porque esto Es lo más No se cuela nada Un pincel Que sea un poquito Duro Este lo tengo Mojado Y con pintura negra Que no lo voy a hacer ahora Porque me parece Absurdo Picar ¿Vale? Entonces El tema Del stencil En el textil Creo que requiere Mucho Picar 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 O sea Pintura Especificada De textil Como se diría Descargar Picar 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 Una mano Incluso Dos manos ¿Vale? Chicas Ah vale Que no se puede Lavar con el decoupage Normal Vale A ver Floortop Sí Zara Estas chancletas Te van a encantar ¿Vale? Entonces eso Así lo he hecho Y al final Y al final Aquí sí que le metí El aquablock Que además De coña Porque si llevas Las chancletas Estas Para ir a la playa A ver a la piscina O algo así Pues mira Le metes el aquablock Y aquí ya no pasa nada ¿Vale? Así lo he hecho Que ya veis que es súper sencillito Me lo voy a dejar Esto preparado Aquí Y luego Para pegarle Otro producto Que me gusta mucho Y que este no lo descubrió Monse He pegado El trozo de tela A la chancleta O sea Recordad que Estarán Mi chancleta Estaba compuesta De Pues eso De este plastiquete Y de esto Lo he pegado Con Con el pegamento De Gutterman ¿Vale? Que este Pues eso Monse Es súper fan De este pegamento Y yo también lo soy Y el otro día Una chica De una mercería Que sigo De una cuenta De Instagram Que tiene mucha gracia La de la mercería Que la sigo Porque es que me parece Pues eso Haciendo cositas Así de textil Por eso que La moza Tiene una Pues una mercería Y pegó esto En unos Le pegó unos volanticos A unas niñas En unos bikinis Las metió en el agua Y demostró Que no se pegaban Que no se despegaban Incluso mojado La esta Que es muy salerosa Una cuenta De una chica De una mercería Y eso Este producto textil Va Para pegar Va de coña Entonces Lo he puesto Sobre todo Bien puestico Lo he pegado Y esto No se va Ni para atrás O sea Es que esto No se va Este pegamento Es una pasada Os lo recomiendo También Como productos Para tener Sí Para los bajos De los vaqueros Exactamente Monse Me lo Me lo dijo Por eso Por los Por los bajos Sí Sí Verdad A que es una pasada Este pegamento Las costureras Lo usamos Vale Vale Pues yo no soy costurera Pero lo uso Para esto Sí 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 Ya os digo El otro día La chica esa Lo probó Y me pareció Increíble Este si no lo tenéis También es una buena inversión Chicas Y esto Pues son productos Que se tienen Y que Oye Que se utilizan A ver Voy a Cambiar de tercio Vale Que quiero ir Un poquito Rapidito A ver si me decís Algo Me voy a ir Al craquelador Vale Yo lo he pedido Amazon Y me ha llegado Y que ayer Vi un vídeo De Patreon Del textil De una cazadora Y lo usaba Monse Sí Pues Monse También lo tiene Este es de Monse Irune Ya os digo Yo en los textiles Hay cosas Y lo que os digo Que no Que a mí no me pagan Por vender cosas Y las tijeras Estas Son Pentaculares Se puede lavar A 40 grados Vale Pues yo no lo sabía Pero ya lo que os he dicho A Monse La chica Estalada en Mercera Iba a la playa Con la sobrinica Las metía en el agua Y les decía A las chiquillas Les decía Que es muy graciosa Venga Danos una voltereta En el agua Para que se moje Bien el baño Del bikini Luego a las chiquillas Y luego hacía La prueba ¿Sabes? Del algodón Y nada Y no se le salían Los volantes A las chiquillas Voy a continuar Voy a continuar Con el decu O sea Con el craquelador Que sé que muchos Lo estabais esperando A ver Os cuento También Es muy sencillo Y Esperad Me voy a girar Porque quería Me giro un momentito Que os quiero contar Una cosa Lo que os quería contar Del craquelador ¿Vale? Donde la he liado Yo En el vídeo decía Que no lo tenía claro Que el vídeo es viejo Las Las tijeras de tela Son solo para telas No las sueles Es para otra cosa Ah vale Mariceli Vale Buen consejo Ah yo las pensaba Guardar como oro en paño Porque Jo Es que contan muy bien Y no se despelucha La tela Y esas cosas Vale vale Pues las voy a guardar En la caja De En la caja del textil Lo prometo Bueno No No lo prometo Es que no sé Además elástico Mirad Lo que os quería contar Del craquelado El otro día Hice un comentario Que no sé si os dio Os pudo dar lugar A confusión Con los craqueladores De estiles Que son todas las novedades De Cades Y que estábamos esperando Todas como agua De mayo Lo que quería decir Es que Después de haber hecho Los directos Del craquelado Que si alguien Es nuevo por aquí Os invito A que los veáis Vale Que también No sé cuánto Debería hacer Media docena De craquelados O sea De directos De técnicas De craquelado Que pasa Que el craquelado A mi me gusta mucho Y claro El producto Craquelador Me da Mucho juego En muchas superficies Y ya sabéis Que lo utilizo Bastante Que pasa Yo me puse A hacer La probatina Pues me estoy poniendo La jeta aquí Para explicaros Que a lo mejor No sé si pudo dar lugar A confusión O no Que claro El craquelador En testir No da Mucho juego ¿Qué hay que tenerlo? Pues bueno Claro que hay que tenerlo Es ideal de la muerte Hay que tenerlo ¿Vale? Y lo que sí que he comprobado Es que El único juego O lo único Que os puedo explicar Del craquelador Que vuelvo a repetir No me ha dado El juego Claro Porque es que Ya sabéis Las bestialidades Que hicimos En los directos Del craquelado Que craquelamos Todo Y yo sigo Es que A ver El oxido y el craquelado Son de mis texturas Favoritas Como os habréis dado cuenta Entonces Lo que os quiero explicar Es que El único juego Que he visto Con un craquelador Es que Si lo aplicas Es lo mismo Si aplicas finito Craquela pequeñito Si aplicas Más grande Aplica Pues evidentemente Craquela un poco Más gordito Pero No se puede aplicar Mucho Porque por ejemplo Yo en esta camiseta Que la tengo que repasar Que ya sabéis Lo que os digo siempre Que me gusta Que en los directos Os contaros Lo que no funciona Para que no la liéis vosotras Yo aquí Puse bastante Pasta de craquelado Y en algunos lados Se me va a arrancar Mirad Por ejemplo Aquí Entonces Cuando apliquéis El craquelador Que ahora os lo voy a aplicar Como meterlo Como hacia abajo En vez de que Muchos de los craqueladores Que usábamos De los cadens Porque ya sabéis Que cadens Craquela Sí o sí Dábamos una capa Y ya no hacíamos más Para que craquelaran Que no dábamos Muchas pasadas O tal Aquí se puede dar Muchas pasadas Y lo que os quiero decir Es eso Que no pongáis Una capa Muy 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 gorda Porque os saltará Como me ha saltado A mí Y es un poco Como meterlo Para adentro No sé si me estoy Explicando O me estoy explicando Como el culo Que podría ser Entonces Dicho esto ¿Veis? Aquí no me ha saltado He hecho Con este Estensil Que es de Paredes Pero ya sabéis Que aquí utilizamos Todo Ahora os lo voy a hacer ¿Vale? He hecho este cacho Unos con Pintura Bueno Este le llamo yo Color albero Otro con azulón Y sobre El color albero He puesto El craquelador Este De este color azulón Y me parece Qué bestial A ver si se ve Como se ve Por debajo El craquelador Bueno Me parece Maravilloso Aquí como había Una superficie Un poquito más grande Y he puesto bastante Pero ya os digo Como hacia abajo Es que Que se impregne bien La trama Para que no salte Como en esta camiseta Pues bueno El efecto Me parece Maravilloso Vale Me estáis entendiendo ¿Verdad? Que como estoy así Un poquillo Bueno Me parece Una pasada Vale Y ahora Lo que voy a hacer Sobre el azul El azul El craquelador Textil Tiene A ver si lo encuentro Tiene dos pasos Es de dos pasos Y el paso uno Que me parece Una idea maravillosa Es común A todos los craqueladores Es decir Os compráis Un paso uno Que es la base Y luego os podéis Comprar De los colorinches Que hay Creo que como Media docena De colores ¿Vale? De craquelados Ahora Como sobre El albero He puesto El azul Para que se vea En el fondo Ahora sobre el azul Voy a poner El albero ¿Vale? Para que A ver si a lo largo Del directo Se ve Entonces la primera La primera parte Sería ponerla Como misión Yo lo pongo Con un pincelico Tal y cual Ahora Voy a volver A poner La plantilla Y voy a craquelar ¿Vale? Me vuelvo a bajar Espero que me estéis Entendiendo bien Eso que explicas Es con todas Las pastas textiles Sí Que hay que Impregnar La trama Bien Sí Sí Pero sí Eso ya lo he dicho En más directos Monse Lo del tema De la trama Y de hecho En una de las maneras Desde mi punto de vista Claro Para generar Distintas texturas Es trabajar justo Con La No es que no sé Como se diría La impregnación De la trama Es decir Puedes conseguir Un efecto X Pues poniéndolo Muy superficial O Otro efecto Distinto Impregnando más La trama Del tipo de textil Que lo estés Usando Eso sin lugar A dudas Vale Este ya tiene Ya tiene el pegamento Por debajo Voy a poner un poco Más Bueno Ya está Y voy a poner esto Vale Yo también Eso Esto lo revuelvo Un poquillo Ya veis que Es Un poco Espeso Vale De ahí De ahí A lo que os digo De intentar Hacer un poquito Espeso Impregnar Bien La La trama Vale Aquí tendría que haber puesto Cinta de carrocero Para no No mancharlos De al lado Pero bueno Como estamos en directo Pues se hace lo que se puede Vale Esto es lo que os digo Así un poco Como impregnando Voy a dejarlo así Y voy a darle En este Y ya os enseñaré Cuando haya craquelado Os enseñaré Como Como queda Y terminaré La bolsa Vale ¿Tenéis alguna duda Del craquelador? A ver Que os leo ¿Os gusta La bolsa? Bueno Está sin terminar Aquí Uy Se me ha levantado El Se me ha levantado El esténcil Yo Incluso Dejo Que craquelé Aquí O sea No retiro el esténcil Lo dejo así Pues eso Mañana ya Lo retiraré El esténcil Y me diréis Hombre Se te va a ensuciar Bueno Si Se me va a ensuciar Si tengo todos Esténcils así Pero yo ahora De momento Esto se queda Y yo No No levanto Lo dejo así Y lo retiro Y aquí Os iba a hacer Otra bolsa Rápidamente Aquí lo mismo Es una En este caso Es una bolsa Ya veis que tiene Todo cinta de carrocero He puesto El cuadrado Que es justamente Este cuadrado A ver Donde tengo Que este es uno De los esténcils También Que me súper encantan Para textil He pintado Con la pintura Negra Luego Le he dado El primer paso Con una Con pincel Veis que brilla ¿No? Está un poquito Mordiente Pero bueno Lo voy a hacer Ya Y ahora Estoy buscando La cara Del esténcil Yo creo Que es por esta Voy a ponerle Este Y lo voy a poner A ver que os lea Me encanta Esa combinación Con pastas normales Con pastas normales No funciona igual ¿Verdad? Hoy Mari José Soriano Ahora no sé De qué hablas Con pastas normales No funciona igual Hoy no sé De qué me hablas El grueso Es importante Si hay mucho grueso Puedes saltar Exactamente Eso es lo que me ha pasado En mi camiseta Siempre hay que poner El paso uno Mariceli Que no sé Cómo te llamas Disculpame Siempre hay que poner Los dos pasos Paso uno Paso dos ¿Vale? Las de color Teñir con acrílica Hoy no te entiendo Cisne blanco Al blanco Se le puede teñir Con acrílica ¿Quieres decir Que haces un stencil? O sea Que haces un craquelador En blanco Y encima lo pintas No lo he probado Pero doy por hecho Que por supuesto Vale Vale Entonces Vuelvo a posicionar Esto Que esté bien pegadito ¿Vale? Y le daría Vale Voy a hacerlo rápidamente Y voy a ver Que más Y os voy a explicar El stencil O sea El maniquí Que os encantó El que hice En el new Os voy a explicar Cómo lo he hecho Y así ya terminamos Este directo Porque Las que estáis En el otro grupo Privado Pues ahora Me voy al otro grupo A continuar Un poquito más ¿Vale? Este lo voy a dejar Ya metido Así Que También os digo Que los botes Son pequeños Este sí que se gasta Del craquelador Del craquelador De color Claro Los botes No son muy grandes Y Se gasta Espera que me lo quiero Dejar ya así Para que me craquele Ya para mañana Que quiero tenerlo Craquelado Creo que he cogido La La espátula Pequeña Tiene que haber cogido Una espátula Más grande Está haciendo marcas Pero bueno Da igual Ya os enseñaré Lo dicho Cuando craquele todo Ya os haré un post Con Cómo ha craquelado Y ya veis Que me estoy entreteniendo Repito A este no le pasa nada Porque Hagáis pasadas ¿De acuerdo? No es como el otro Que por ejemplo El de pasta cocodrilo Pues no sé Claro Si queréis conseguir El efecto bestial Que consigo yo No se le puede dar pasadas El que es normal A este no le pasa nada Por dar pasadas Vale Yo creo que Eso No lo tengo muy grande Lo tengo muy impregnado Abajo Porque lo estoy pasando Bastante Yo creo Que no va a haber Ups Me lo he llevado por delante Se me ha enganchado La Se me ha enganchado La bolsa Vale Lo voy a dejar así Vale chicas Ya os enseñaré el resultado Y ya para terminar El directo Preguntadme si queréis Si El color este Es muy chulo Monse está por ahí No sé en la web Cuántos colores hay Pero bueno Yo tengo negro Blanco Estos dos Me parece que hay uno Naranja Y no sé si hay algún Color A mí es que el color albero Es uno de mis preferidos A ver Más cosas que os explico Dejarme que mire Esto Vale Me giro Yo os enseño Lo del maniquí Que tal chicas Os está gustando El directo Aunque esté hoy Más calmadita Que no puedo gritar mucho Explicaros dos cositas Más Para terminar Los directos Del textil Cuando estuvimos En la quedada En la quedada Me voy a bajar más A ver si puedo A ver que estoy intentando Bajar esto Y no me vaya a saltar El trípode Cuando estuvimos En la quedada Del new Ya sabéis que Con muchas de vosotras Nos acompañasteis Y estuvimos Haciendo el maniquí Entonces yo Como tenía en activo El reto Del textil Pues decidí Que yo le quería Poner a la mujer Bueno inicialmente Iban a ir unas alas Y me quedaba así Como superman Pero luego decidí Ponerle unas saldas Os enlacé No gracias a vosotras Chicas Y disculpad Que no esté al 100% Os enlacé Un vídeo Porque esto Me vino De una idea Cuando Cristina Mendizaban Cuando le tocó A ella El reto De octubre De 2022 Que hizo Cositas Para Os animo A que veáis Ese directo Es un directo Que bueno Yo creo que Los directos Que hacemos Se aprenden Cositas Pocas A lo mejor Pero se aprende Os invito A que lo busquéis Están en nuestros perfiles En octubre De 2022 Entonces hice Pues con motivo De Halloween Así como una especie De brujo La verdad es que me encantó Nos la enseño Bueno la tengo Bajo el camastro Recogida Con todo Halloween Y ahí Ahí tenéis Como lo hice Era una estructura Mucho más sofisticada Y bueno Yo creo que el directo Fue Fue un buen directo Y le puse unas faldas Aquí Las faldas Cogí He cogido Como he hecho Con la alpargata Como he puesto aquí Pues aquí Lo que cogí Fue Unos cachos De tela De acuerdo Los metí En un bote Cogí Híbrida Que era el color Antracita Lo metí En un bote De cristal Metí Los cachos De tela Para que se Impregnaran Bien Y de ahí Quedó Este color gris Tan tan bonito En los cachos De tela Que por cierto Estoy viendo En las alpargatas Que las estoy viendo Desde aquí En las alpargatas Las tiras De las alpargatas Que Estas si que las lavé Con lejía Y todo esto Las metí También Lo mismo En un bote De cristal Tiré Un poquito De la Híbrida Textil De estas De la dorada En este caso Con Pues La cantidad Ya la iréis viendo Vosotros Para que se os quede Más o menos Traslúcido Y teñí Las cintas De las alpargatas ¿Vale? Las tengo que planchar Para ponerme Para estrenar Mis alpargatas Esto Y El papel Las faldas Las hice exactamente igual Y luego Fue todo muy rapidito Porque ya sabéis Que fue ahí Todo sobre Sobre la marcha Con un esténcil Este Que me pide Ahora me lo tengo Con el esténcil Este que es de estamperilla Pues Cogí La dorada Textil Y fui poniéndole Por eso se quedaron Así Las faldas ¿Vale? Y esto simplemente Cogí una cuerda Y las puse De mala manera ¿Veis que tiene una cuerda? La agarré una cuerda A la cintura Y se lo puse así Y al final ¿Vale? A la tela Después de haberla teñido Tal cual os estoy explicando Y haberle dado Con el esténcil Este dibujo Le di con el porcelanizador Entonces se quedó así Pues bastante Tieso Le iba a hacer cosas Pero ya no Ya no le he hecho nada Y ya veis Pues eso Teñí así Tela La ponéis en una Esto le echáis un poco de agua Y ya está ¿Vale? Dora, ¿no? Sí Dora textil O sea Lo hice con las dos doras Teñí todo Con dora textil Y este Pero bueno En este caso La dora que tengáis Porque esto no lo vamos a lavar Es decir Si no tenéis Con cualquier dora Que le des de brillico Este Yo lo hice con las textiles Porque claro Estábamos ahí en el reto de textil Pero mirad por detrás Qué abullonado que queda Bueno Esto está sin terminar Esto sí lo tengo que poner más bonito Le pondré algún esténcil o algo Pero mirad Qué abullonado que queda Con el porcelanizador en la tela Queda así Está tieso O sea, tú lo tocas Y está Está tiesico Pues así hice El maniquí Voy a revisar mis Ah, también hice una bolsa Ya por último Los directos del textil Tenéis Ah, no Dos cosas Os voy a enseñar Dos bolsas más Tenéis transfers Que son tan tan bonitos Que este transfer No necesita nada Es un transfer De Cadence Es ideal Es el tamaño ideal De esta bolsa No sé si se aprecian bien Los colores Y aquí no hace falta Ni pintar Ni hacer nada Lo ponéis En dos minutos Se pega con la plancha Ya sabéis Con una plancha Evidentemente Sin vapor Con un papel de horno Dos minutos Y queda Como Dios Son transfer textiles Luego Los sellaríamos Planchándolo Del revés Y dándole otra vez Con la Con la esto Con la Con la plancha Son transfer textiles Podéis Para un detallito Que ya sabéis Que yo soy la reina De hacer Detallitos Para pues eso Cuando vas El otro día Lo está hablando Con una de vosotras Que quedamos igual Yo que sé Vas a un médico Vas a la ortodoncia Pues ayer Quedamos con una amiga De Juan Pues le llevé Una manualidad Una tontádica Como a nosotros Nos cuesta mucho esfuerzo Pues quedas muy bien Y para terminar Otra de las técnicas Que os quería decir Sabéis Todas esas bolsitas Que hago siempre Que habéis venido A mis talleres Todas esas bolsas Que hago Que son de Cuando os doy Las cosas Que las hago Con espátula Dos espatulazos Esa misma técnica Que lo hago siempre En las bolsas de craft Cuando tengo que regalar algo Que lo mismo Echas ahí Cuatro espatulazos Y quedan súper bien Las bolsas Para llevar el regalo O sea la bolsa Ya en sí Está súper guay Pues en textil También podéis hacer La misma La misma Técnica Esta la voy a hacer Ahora en privado ¿Vale? En el grupo privado O sea las que participasteis Podéis solicitar Esta voy a hacer Algo así Con el espatulazo Para que lo veáis No lleva nada Lleva el esténcil De este Que le he puesto Un poquito De ¿Cómo se dice? De la expanding ¿Veis que la pasta? ¿Vale? Lleva un poco De burbujita Expanding Y con dos Con dos Esto Ahora os voy a hacer Una En el otro grupo Me parece lo mismo ¿Esto cuánto cuesta? ¿Cinco minutos Hacerla? Pues bueno Pues yo creo Que podéis quedar Como Como Dios Si es que Yo el tema negro Es que el negro Queda todo muy chulo A mí es que Es mi preferido Para el textil Está muy chulo El negro Bueno Chicas No sé Si me queréis Preguntar algo más Del textil Lo doy por concluido Ya sé que Muchas de vosotras Con mucho Voy a beber un poquito De Coca-Cola Con mucho dolor de corazón Creo que alguna de vosotras Vais a llegar a navidades Haciendo textil No tengo ninguna duda No tengo palabras Para agradecer Todo lo que Lo que hicisteis Y lo que hacéis Porque hay gente Que sigue haciendo Sigue etiquetando Y bueno Pues eso Mi manera de agradecerlo Pues fue haciendo Haciendo esta semana Un extra Con En un grupo privado Para todas las que Habéis participado Que ahora Me voy a despedir aquí Me vais a dar Cinco minutos Para que haga un pipí Me lave las manos No está Y en cinco minutos Me conecto En el otro grupo Y os voy Espero Voy a hacer dos proyectos Muy muy rápidos Y va a haber Alguna sorpresita más Voy a hacer dos proyectos Muy rápidos Que pues Me apetecía Daros un plus A las que Pues las que me habéis Apoyado Las que nos apoyáis Tanto En todos Los retos Y ya Pues eso El reto Ya sabéis que en agosto No tenemos retos Empezamos ya en septiembre Empieza Maite En septiembre Os doy Las gracias En nombre De todas mis compañeras De Pues de tanto apoyo Que recibimos Las chicas De New Sin vosotras Ya sé que suena un poco A palabra Como muy usada Pero es que es verdad Frase muy usada Pero es que sin vosotras Estas locuras No se podrían llevar A buen puerto Así que lo dicho Me despido Muchísimas gracias Dadme cinco minutitos Que vaya un poco A descansar Y ahora me vuelvo A conectar en otro grupo Para haceros dos trabajitos ¿Vale? Venga Muchas gracias Venga Venga Venga